Tomás Tuchel ya asume el mando del Bayern y este martes ha tenido su primer acercamiento con la plantilla. Muy sonriente y con muchas ganas se lo veía Tuchel mientras iba rumbo al campo de entrenamiento para realizar su primera práctica al mando del Bayern. El estratega alemán tuvo una charla con parte de los jugadores que no han sido convocados con sus selecciones y posterior a esta charla realizó sus primeros trabajos. Además de su primer contacto con la plantilla, tuvo una conversación especial con Sané. Al parecer el alemán hará más protagonismo al delantero de 27 años. Tuchel y Sané mostraron un buen feeling. Incluso el estratega ya le dio la patadita de la suerte al jugador mientras este corría en el entrenamiento. Así ha sido el primer entrenamiento de Tomás Tuchel con el Bayern Múnich. El alemán ya prepara su primer partido importante para este sábado donde se disputa el liderato de la Bundesliga contra su ex equipo el Borussia Dortmund. Se viene un calendario complicado y decisivo para el Bayern de Tuchel. Pelea la Bundesliga, disputa los cuartos de final de la Copa de Alemania y los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola.